Los Tigrillos Dorados MRCI consiguieron un importante triunfo en su visita a Orizaba, en donde enfrentaron a un bien armado equipo de alvinegros que se encontraba en la segunda posición del sector 3 con 55 unidades. Este encuentro significaba meterse en puestos de calificación o complicarse la existencia para los dirigidos por Chucho García, por lo cual fueron con todo a tierras veracruzanas para buscar los tres unidades. Como ya es costumbre, el equipo felino salió con las pilas puestas y al minuto 7 Israel Villalobos con disparo de larga distancia consiguió el primer tanto, con ayuda del arquero alvinegro que no supo entrarle al bote del balón. Con el 1 por 0, el equipo oaxaqueño manejó las situaciones del encuentro y aunque los locales buscaron con ataques frontales, la saga felina siempre estuvo atenta y segundos antes de que terminara el primer tiempo, con gran centro de Jason Sainez, Villalobos puso el 2 por 0 con buen cabezazo. Para el complemento llegaron los cambios y la desesperación de los veracruzanos, en el cual estuvo más cerca el tercero del visitante que el descuento del local. 2 por 0 fue el marcador final con el que Tigrillos Dorados consigue sumar 52 unidades para de esta manera trepar a la cuarta posición emparejando con el quinto lugar en donde solo la diferencia de goles los separa. Para el próximo sábado, Tigrillos recibirá a los azucareros de Tesonapan en duelo correspondiente a la vigésimo novena jornada. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.